Dioran Colom es desde mi punto de vista el mejor perfume cítrico fresco que hay. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 24 de febrero del 2.24, ya estamos listos para la fragancia del día. Y como acabas de ver, es esta chulada de la casa de Dior. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Wow! ¡Qué frescura! ¡Qué frescura! En la salida tenemos bergamota, también tenemos toronja, un punto de limón... No, 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 no. Aparte también tenemos fresco jengibre. Todo esto sobre un fondo de maderas y almizcle. Aunque déjame decirte que no es un perfume amaderado como tal. Lo que predomina más es ese sexy almizcle. Este es un perfumón, una joya de la perfumería. Algo curioso de este perfume es que si te fijas, el jugo se ve como blanquisco. Y no sé si te has fijado, pero cuando haces un agua de limón, el agua se ve así media blanquisca. Y me gusta ese efecto porque habla de lo cítrico que tiene este perfume. Es un perfume delicioso, cítrico. Aquí no vamos a encontrar tonos dulces, no vamos a encontrar tonos maderosos. Lo que más vamos a encontrar es este cítrico fresco con el jengibre. Y un almizcle de muchísima calidad. Y por supuesto que el almizcle le da su sexiness a este perfume. Aquí en la Ciudad de México, pues estamos en pleno invierno, pero se está haciendo unos calores veraniegos. Que bueno, yo dije, yo voy a sacar mi Dior Homme Colón. Porque a pesar de que es invierno, el calor está bárbaro. Este es un perfume que yo recomiendo mucho, sobre todo para eso, para climas calurosos. Al mismo tiempo es un perfume muy elegante. Favor de vestir muy bien con este perfume. Si tienes una boda, una graduación, un evento especial donde hace mucho calor y tienes que ir muy bien vestido. Y no sabes que perfume ponerte, llévate esto. Esto es lo que necesitas. Y como siempre lo he comentado, son solo sugerencias. Tú sabes que puedes utilizar tu perfume cuando quieras y en el momento que quieras. Simplemente te doy mi opinión acerca de cuál sería el momento más cómodo para utilizarlo. ¿Puedes usar un perfume tan fresco en pleno invierno con mucho frío? Claro que sí, eso ya depende de ti, de tus gustos. Pero bueno, yo de manera personal preferiría utilizar un perfume cálido, especiado, dulcecito para esos tiempos de bajas temperaturas. Al contrario, para climas calurosos lo que prefiero es algo súper fresco, algo efervescente, algo acuático. Algo que me haga sentir como recién salido de la regadera cuando hay altas temperaturas. Que hoy sí le voy a dar al gatillo otra vez. Fuerte. Hasta parece que estás cortando un limón, una toronja, una lima en frente de ti. Súper mega cítrico. Eso me encanta de este perfume. Y como ya lo dije, para mí de los mejores perfumes frescos cítricos del mundo. ¿Cómo andamos en duración? 6-7 horas aproximadamente. Muy buena duración para hacer un perfume tan fresco. Déjame decirte que no todos los perfumes frescos tienen tan buena duración. Y eso es lo que me encanta de este perfume de Dior. Que tiene muchísima calidad y también muy buena duración. Muchas veces los perfumes frescos cojean de esa parte. Pero este, pues la verdad es que está muy bien. Cumplidos no te van a faltar. Este es un perfume súper sexy. El almizcle que trae es súper atrayente. Una fragancia fresca que lo tiene todo. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un perfume más. Así es de que no olvides perfumarte. Porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable?